Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí para este increíble canal de ChesnaTV Soy Wilmer Sánchez y hoy les traigo 5 aplicaciones increíbles que sé que les van a encantar Además son completamente gratuitas, así que si quieres saber cuáles son, vamos a comenzar Bueno amigos, y la primera aplicación que vamos a usar es una aplicación muy conocida por todos los infieles Y se llama Cloud Type Baúl, la vamos a buscar en la Google Play y la vamos a instalar Cuando la aplicación se haya instalado nos podemos salir y nos va a quedar un reloj completamente como este Simplemente la vamos a abrir y amigos aquí podemos ocultar todo tipo de fotos y videos Aquí escogemos nuestro idioma y damos continuar, luego en omitir Y aquí vamos a seleccionar una hora clave que a nosotros nos llame la atención En este caso voy a poner las 4 y 8 segundos y damos en el botón del medio Volvemos a repetir la clave, en este 4 y 8 segundos y damos en el botón del medio Aquí ponemos una clave de respuesta, en este caso voy a poner del 1 al 6 muy rápido para poder acceder Damos en enviar y aquí le damos todos los permisos, damos permitir, permitir, aceptar Si quieres ocultar imágenes vas a quedar aquí en los imágenes y si quieres videos aquí en videos Simplemente entras en cualquiera de las dos, das al más y seleccionas la foto o video que quieres ocultar Así de sencillo, das en la parte inferior donde dice ocultar y listo amigos Ya hemos ocultado cualquier contenido que nosotros deseamos En la posición número 2 amigos les traigo una aplicación increíble que sé que les va a encantar Que les va a permitir ver todo tipo de películas y series completamente gratis Simplemente vamos a la Google Play y buscamos Ken Red y le damos instalar Perfecto amigos y una vez ya la aplicación se haya instalado nos podemos salir y la vamos a abrir Una vez que ya se haya iniciado simplemente pues vamos a escoger un correo electrónico con el que nosotros queramos entrar Damos en acceder con Google y vamos a seleccionar un correo electrónico Perfecto amigos y una vez ya hayan seleccionado ese correo electrónico la aplicación va a empezar a cargar Y les va a mostrar todo el contenido que ustedes desean ver En esta ocasión yo me voy a salir rápidamente porque no quiero que Google me tome este video como una infracción Así que amigos utilicen esa aplicación a ver que tal les parece En esta posición número 3 te traigo una aplicación increíble que sé que te va a encantar Vas a ir a tu Google Play vas a buscar esta aplicación tal como está apareciendo en pantalla y le vas a dar instalar Esta aplicación nos permite ponerle una contraseña a los chats de WhatsApp Así como lo estás escuchando vamos a poder ponerle una clave para que cualquier persona que acceda a nuestro WhatsApp Y quiera entrar en alguna de las conversaciones no pueda porque le va a pedir una clave Así que de esta manera podemos proteger nuestras conversaciones Una vez que ya tengas instalada esta aplicación nos salimos de la Google Play y aquí tenemos la aplicación Simplemente la abrimos y ponemos una clave en este caso voy a poner del 1 al 4 para que sea una clave súper fácil Y podamos acceder rápidamente aquí damos donde dice Skype que es omitir creo que así saltar Y amigos perfecto aquí le damos en hable y amigos aquí simplemente nos está pidiendo que activemos un permiso Vamos a la parte inferior y aquí dice que no entonces lo ponemos en sí y aceptar amigos ya podemos regresar Y así de fácil así de fácil funciona nos podemos regresar completamente y vamos a dar aquí al más Nos va a dirigir directamente pues a nuestro WhatsApp evidentemente y vamos a escoger una persona que nosotros queramos Proteger esa conversación en este caso voy a escoger esta que dice Yamilet Y pues evidentemente ya me queda agregada aquí en la parte inferior Podemos agregar muchísimas más si es lo que nosotros queremos pero en este caso lo voy a dejar solo con una Para que ustedes lo noten y cada vez que entremos a WhatsApp y queramos pues acceder a esa conversación Pues WhatsApp nos va a pedir que agregamos nuestra clave En esta posición número 4 te traigo una increíble aplicación que se llama Warcraft La puedes buscar también en la Google Play y va a aparecer esta aplicación Fácilmente esta aplicación nos permite tener miles y miles de fondos de pantalla para nuestro dispositivo móvil Una locura completamente gratis simplemente vamos a instalar la aplicación y continuamos Perfecto amigos y una vez ya la aplicación se haya instalado nos podemos salir Aquí la tenemos completamente gratis y instalada La abrimos esperamos a que nos pida permisos evidentemente le vamos a permitir aceptar continuar Y listo ya podemos empezar a aplicar continuar Podemos empezar a aplicar cualquiera de estos temas completamente gratis Escogemos nuestra edad y preparativos Aquí damos en la parte superior Y listo amigos tenemos miles de temas exclusivos completamente en alta definición Para aplicar a nuestro dispositivo móvil Y esta última aplicación sé que te va a encantar La aplicación como tal la podemos encontrar también en la Google Play como Prequel Amigos la vamos a instalar Esta aplicación nos permite convertir cualquier foto en una versión animada En una caricatura súper fácil Perfecto amigos y una vez ya la aplicación se haya instalado nos salimos Aquí la tenemos en el inicio la vamos a abrir Y si nos pide algún permiso pues evidentemente le vamos a dar permitir Y vamos a escoger cualquier foto que nosotros queramos convertir en una versión animada súper fácil Aquí aceptamos las políticas, los términos y condiciones y le damos siguiente 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 Y aquí damos en la X Perfecto amigos y una vez ya que estemos en la interfaz vamos a escoger la primera opción que se llama Cartoon Y aquí damos donde dice usar preajustes Permitir Escogemos la foto que nosotros queramos convertir en una versión animada y la seleccionamos Perfecto amigos y aquí ya tenemos convertida nuestra imagen en una caricatura Utilícenla a ver que tal les parece y así pueden convertir miles de imágenes Para guardarla simplemente dan en la flechita que está aquí en la parte superior Y listo ya se habrá guardado O le dan aquí en la parte inferior donde dice guardar foto y listo amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!